Con mismas personas, del mismo... Aquí trabajando, juntándome, para hacer posible lo que ustedes me piden. Amigos, amigas, soy el brujo Marcos de León, brujo colombiano, 100% de la vida real, en mi predio, donde tengo todos los cristales, los procedimientos, que es con trabajo, manipulación y experiencia. En mis redes sociales pueden ver los caminos, prosperidad, que fluya el dinero, algo que juegues, juegos de azar y ganes, y seas siempre el único, el único que va a ganar el dinero, si no entiendes, que vas a necesitar para seguir adelante. Así son mis trabajos. En mi página web, en mis redes sociales me pueden contar. Soy tu brujo Marcos de León, el brujo colombiano que está cumpliendo. Deja el miedo. Gracias por ver el video.